Bueno, ya le dimos a conocer precisamente estos bloqueos que han realizado la Organización de Transportistas, la Alianza de Organizaciones de Transportistas, en diferentes carreteras del país, precisamente por los niveles de inseguridad impresionantes que se registran, y también con otras peticiones. Y el presidente de la Alianza de Organizaciones de Transportistas, Rafael Ortiz, está en la línea, y le agradezco mucho que tome esta llamada. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Oye, Rafael, pues bueno, el gobierno los acusa de que tienen otros intereses, de que por eso se han levantado de la mesa de negociación, pero la realidad de las cosas es que nosotros tenemos que reportar diariamente la violencia que se vive en las carreteras del país. Dice el señor presidente que es politiquería. ¿A eso le llama politiquería? Realmente falta el respeto. Pero él mismo, cuando no quiere oír, nosotros no pedimos otra cosa más que se apliquen las normas y que se intensifique la seguridad y la vigilancia. ¿Eso es politiquería? Yo creo que está equivocado el señor y debería de buscar entre la gente que le informa que sea más coherente, porque le dan esa información para salir del paso. Lo cierto es que nos levantamos ayer de una segunda reunión porque con toda la gente que fue de la SICT, de la Guardia Nacional, en la misma Tegó, no ofrecieron absolutamente nada y sus palabras fueron, hagan lo que tengan que hacer. Entonces, si no tenía él la confianza de que tuviéramos la fuerza para hacerlo, aquí se lo estamos demostrando. Aunque ya ahora nos está mandando un documento que lo estamos analizando y le estamos mandando correcciones para que si lo publican de esa manera podamos hoy tener la posibilidad de levantar este paro a las 5 de la tarde. Ahora, ¿qué es lo que les están planteando, mi querido Rafael? Mira, nos está planteando algo que está en las normas, pero que ellos se niegan a cumplir. Sí, entre ellos, continúa con el reforzamiento de la seguridad, pero no dice cómo, que van a sacar 2.000 patrullas, pero no dice dónde las van a poner. Continúa con las mesas de trabajo entre las dependencias, porque ayer dijo el licenciado Tonatió que si nos levantábamos de la mesa, se rompía el diálogo. Entonces, quiere decir que si no estamos de acuerdo con ellos, pues ya nos van a sacar de las mesas. Todos los documentos los estamos proponiendo que lo arreglen. Y emitir una articular referente al cumplimiento de la norma 012. Esto tendría que tener 10 años de estar atacando el reglamento de especies y dimensiones. Yo no sé por qué tengamos que hacer esto para que ellos cumplan con su trabajo. Claro, ahora, en cuanto a los demás trámites que ustedes estaban hablando, trámites entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etc., el emplacamiento, ¿qué respuesta han tenido, Rafael? Pues hasta ahorita siguen igual. Ahorita estamos arreglando el documento para mandarlo y que lo publiquen así como lo queremos nosotros. Y en el cual va que se busque, plaquear todas las unidades de turismo de años modelos atrasados para darle continuidad. Y aparte, esto es una entrada al gobierno federal. Yo no sé por qué esta necesidad de permitir que los vehículos sigan en un estado de indefensión y fuera de la ley. Rafael, en caso de que no hubiera precisamente este acuerdo y que ustedes no lo aceptaran, mañana continuarían estos bloqueos. Sí, no levantaríamos el bloqueo. Bueno, no hay bloqueos. Las marchas que traemos, las continuaríamos. Que son marchas, como tal, no son bloqueos, ¿no? Porque se los están moviendo los camiones. Así es. Muy bien, pues, Rafael Ortiz, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que se pueda acordar. Y además de todo, hemos sido testigos, ¿no?, de lo que se está viviendo en las carreteras del país. Algunos videos, de verdad, que nos ponen los pelos de punta, por decirlo menos. No sé. Ok. Te agradezco, Rafael. Gracias. Gracias. Rafael Ortiz, que es el presidente de la Alianza de Organizaciones de Transportistas.